Hola chicas, hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal y en el día de hoy les voy a dar 10 tips o 10 consejos que les van a ser súper útiles si van a empezar en el mundo de la costura, si van a empezar a coser, entonces antes de empezar quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video, si les gusta el video regálenme un like y sin más vamos a empezar. El primer tip que les voy a dar es, empiecen comprando telas económicas, no se vayan a poner a comprar que telas costosas o muchísimas telas porque estamos empezando, no sabemos bien coser, entonces muchas telas se nos van a arruinar, vamos a cometer muchos errores, entonces la idea es que no desperdiciemos los materiales. Entonces lo que yo te recomiendo es que compres telas económicas y también con varias texturas, puedes comprar un dacrón, un algodón, una seda y así de a poquitos pero de diferentes texturas porque tú vas a ir practicando, te vas a ir dando cuenta que hay telas que son más fáciles, más difíciles de coser, entonces ahí como que vas a conocer, así que ese es el primer tip. El segundo tip o cosa que debes de saber es que para empezar a coser no necesitas una máquina de coser costosa, digital, que tenga 50 puntadas, no es necesario, puedes empezar con una máquina que tenga puntada recta y puntada zig zag y con eso vas a poder hacer muchísimas cosas y además vas a probar si sí te gusta coser o no, nadie dice que definitivamente nos va a gustar, entonces puedes empezar con una máquina sencilla y más adelante ya dependiendo los proyectos que tú quieras hacer y todo, puedes invertir en una máquina más costosa. El tercer tip es, las tijeras que hayas a utilizar para cortar tus telas, déjalas única y exclusivamente para eso, no para cosas de la casa, no para cortarte el pelo, no para nada más, porque se van a arruinar tus tijeras y luego vas a arruinar las telas, así que las tijeras que utilices para tus proyectos de costuras tienen que ser única y exclusivamente para eso. Vamos con el cuarto, algo que no te puede faltar nunca, nunca, nunca es un descocedor, aunque no lo creas es una cosa muy sencilla, quizás muy básica, pero no te puede faltar ya que al principio vas a cometer muchísimos errores, vas a coser donde no es y el descocedor va a ser tu mejor aliado, además que es súper económico, hay muchísimos y también para cuando seas experta siempre, siempre lo vas a necesitar para no arruinar tus telas a la hora de descocer algo que hicimos mal. Vamos con el cinco, cuando se atore tu tela en la máquina de coser no te asustes, no te preocupes, es algo que suele pasar porque a veces no sabemos acomodar las telas o hay telas que son muy difíciles o complicadas de manejar, entonces cuando se te atore la tela no te vayas a asustar y vayas a empezar a jalarla, a jalarla porque puedes arruinar tu máquina de coser. Si no sabes cómo solucionar este problema, en el canal tengo un videíto en el cual te explico qué hacer si te pasa esto que es muy común y más que todo al principio y así lo podrás solucionar. Vamos con el sexto consejo o tip, siempre que vayas a hacerle limpieza a tu máquina de coser, que vayas a cambiar la aguja, que vayas a cambiar el prensatela, siempre hazlo con tu máquina de coser apagada para evitar accidentes, siempre, siempre, siempre. Esto es súper importante ya que a veces nos ponemos nerviosos, hacemos algo mal y podemos cometer algún error y un accidente, así que siempre hazlo con la máquina de coser apagada. Vamos con el séptimo, empieza con proyectos sencillos, la costura es algo de mucha paciencia porque al principio nos podemos frustrar ya que somos nuevos, no sabemos bien cómo hacer las cosas, cometemos muchos errores, entonces nos frustramos. Si tú empiezas con un proyecto muy difícil, al no quedarte como tú lo tienes pensado, te puedes desanimar y te puedes frustrar, así que siempre empieza con proyectos sencillitos y ya paso a paso vas a ir avanzando. Vamos con el ocho, siempre compra hilos resistentes, compra hilos de varios colores, si no tienes mucho dinero, igual como estamos empezando, compra los colores básicos, por ejemplo lo que es el blanco y lo que es el negro, que no te pueden faltar. También te recomiendo que compres los tubos grandes, ya que te saldrá muchísimo más económico que comprar los tubitos chiquiticos. Vamos con el nueve. El noveno tip es, nunca nunca botes tus retazos de tela. Tú vas a pensar, ay no, eso es basura, no quiero llenar mi estudio de mugre, lo que sea, no. Siempre guardas tus retazos de tela en una bolsita, en un estuche, bueno, donde tú creas, porque eso te servirá más adelante para hacer muchos proyectos, cosas que podrás hacer con los retazos que nunca te imaginas, así que no los tires a la basura. El décimo, que es el último tip, es que nunca te puede faltar tu alfiletero. Lo puedes hacer, lo puedes comprar, si no sabes cómo hacerlo, tengo un videíto en el canal que te va a servir muchísimo, tengo dos estilos de alfileteros, pero nunca, nunca te pueden faltar. Para tener primeramente tus alfileres a la mano, para evitar accidentes de que se te caigan, que te chuses o lo que sea, entonces siempre mantener tus alfileres, ganchitos, las cositas que hayas de utilizar para unir las telas a la mano y con mucha protección. Espero que les haya gustado muchísimo este video, si tienen alguna otra duda, alguna pregunta o algún otro tip que quieran dar, lo pueden escribir abajo en los comentarios, espero que les haya gustado muchísimo el video y nos vemos en la próxima.